El Gobernador del Estado te invita a la carrera Actívate Coahuila Infantil, este 13 de abril a las 8 de la mañana, en la Unidad Deportiva Raúl González de Nueva Rosita. Puedes participar en las siguientes categorías, de 4 a 11 años, acompañado por un adulto, y de los 12 a los 15 de manera individual. Regístrate en la Coordinación Regional del DIF Coahuila, Sistemas DIF Municipales de la Carbonífera, Presidencia Municipal de Nueva Rosita y Super Gutiérrez. Coahuila, una nueva forma de gobernar.